El 50% de la basura que se genera todos los días en la Ciudad de México, que son 13 mil toneladas, la generamos nosotros en nuestras casas. De ahí la importancia que realmente todos separemos. La norma que entra en vigor este sábado 8 de julio es una separación en cuatro fracciones, en donde la primera es orgánica, la separación en inorgánicos en dos modalidades, todo lo inorgánico que es reciclable, reutilizable, como el cartón, el PET, el tetrapak, el vidrio, el aluminio, y todo lo inorgánico que no es reciclable, es decir, las colillas de cigarro, las toallas sanitarias, los pañales, el papel de baño, el unicel, que es mucho más difícil de reciclar, y luego los voluminosos. Siendo la ciudad que somos, una de las ciudades más grandes, y el compromiso que ha mostrado el doctor Miguel Ángel Mancera en los temas ambientales, es que entra en vigor esta nueva norma, sabemos que es un proceso, es un tema de conciencia y educación ambiental, y de ser corresponsables con la basura que todos generamos todos los días. ¿Qué es lo que buscamos? Que llegue la menor cantidad posible al relleno sanitario. ¿Por qué? Pues porque sabemos que ahí es donde se generan los gases de efecto invernadero, que es un tema de cambio climático, y ahora con las lluvias en la ciudad, toda la basura que no separamos, y que además tiramos en la calle, que no es donde se debe poner la basura, tenemos estos problemas tan importantes de inundaciones. Esta es la estrategia que estamos llevando a cabo, y obviamente una parte importante es la estrategia que tiene la ciudad de basura cero, en donde en el, yo diría, corto plazo, en dos años, vamos a tener la planta de termovalorización, donde vamos a aprovechar todos los inorgánicos no reciclables para generar energía para el metro, y también todos los orgánicos que también se van a procesar a través de biodigestores, también para generación de energía de las luminarias de la ciudad. Tenemos todo un proceso de difusión y de capacitación sobre la nueva norma. ¿En dónde estamos haciendo las capacitaciones? En unidades habitacionales, en escuelas, universidades, en el sector privado, y obviamente también estamos aprovechando la tecnología. Tenemos una aplicación que se llama Basura Cero, que puedes bajar de manera gratuita, tanto para Android como para iOS.